Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Hoy vamos a hacer una receta bastante sencilla y bastante rica en proteína que es lo que ahora mismo estamos buscando porque estamos haciendo una transición a comer un poquito más saludable Increíble Y pensamos que es una buena forma de consumir las proteínas dado que son crackers de garbanzos Pues eso, esa es la idea chicos, que estamos, lo comentamos ahora porque lo comentamos anteriormente en Patreon Sí, estamos básicamente comiendo un poco más saludable por diferentes razones No vamos a dejar de vez en cuando de hacer platos así como más chanchos, ¿no? Pero queremos empezar a hacer recetas un poco más saludables Sabemos que el veganismo no es sinónimo de saludable O sea, el vegano rechaza toda explotación animal y uso animal Pero simplemente por razones X se nos está dando por comer vegano saludable Os va a encantar la receta chicos, es súper sencilla Y está buenísimo para comer así con cositas Sí, sí, para, no sé, si te quieres preparar un guacamole o te quieres preparar un hummus O si te haces un muda bowl le pones un par de crackers de estos de garbanzos O sea, es versátil Antes de empezar con el vídeo chicos queremos mandar saludos a nuestros patrones del nivel 3 y nivel de donaciones Que ellos son Chicos, un saludo muy grande, se está haciendo súper larga lo listo ya En algún punto ya no vamos a poder mencionar a todos Tendremos que poner la listita ¿no? para poner a todos aquí Pero bueno, de momento seguimos saludando a todos así de esta manera Así que nada chicos, un beso grande Beso Y para los que todavía no están en Patreon invitarlos a que se sumen Que tenemos contenido exclusivo Esto quiere decir que el contenido que desarrollamos en Patreon es diferente al que hacemos aquí en YouTube Así que si quieren ver más contenido y recetas un poco más elaboradas pueden dirigirse a Patreon Les dejamos el link acá abajo en la descripción Lo primero vamos a triturar una taza de avena Bueno, trituramos hasta que quede una especie de harina Y ahí tenemos nuestra taza de avena triturada Y ahora en el mismo procesador metemos 400 gramos de garbanzo Cuando ya tengamos una pasta bastante homogénea Lo pasamos a un bol Tiene que quedar así Que es más o menos como un paté de garbanzo básicamente Pues esta consistencia tiene que quedar Si vuestra procesadora no puede lo podéis hacer con una mini pimer Le añadimos la avena Y unas especias que tengo aquí Que he hecho ya la mezcla Son media cucharadita de pimentón ahumado Un cuarto de cucharadita de comino Una cucharadita de ajon polvo Media cucharadita de perejil deshidratado Y media cucharadita de curry Y media cucharadita de sal Mezclamos Nos lavamos las manos ahora chicos Y yo lo que voy a hacer es juntarlo un poco con las manos Voy a hacer una bola Y ahora os diré el siguiente paso Bueno, yo ya tengo la masita hecha Lo que voy a hacer ahora es ponerla en un papel de horno Lo voy a estirar un poco Así, eh Vamos a cortar otro del mismo tamaño Asegurad de que sea un poco largo Vamos a poner encima Y lo vamos a amasar Bueno chicos La quedo así a Jancito Ahora lo que vamos a hacer es cortar los crackers Con la forma que quieran Y luego lo que sobra lo vamos a volver a estirar Y vamos a seguir cortando Vamos a ir a ver Como les dijimos chicos, vamos a repetir el proceso con lo sobrante. Aquí están todas las demás. ¿Al horno? Al horno, 200 grados, 15 minutos. Bueno, gente. Bueno chicos, mira, no voy a mentir. Hemos comido 400. Solo venimos a decir que está de puta madre. Está tremendo, no saben lo rico que está. Y es súper, súper, súper saludable. O sea, es garbanzos y harina de avena. Qué buen gusto. Muchísimas más garbanzos que harina de avena. O sea, que es súper saludable. Hans preparó un guacamole para acompañarlos. O sea, en lo que está. Nada, está buenísimo. Una cosa de decir que quizás están un poco suaves. Si lo queréis un poquito más saladito, pues ponéis tres cuartos de cucharadita de sal. Si os gusta un poco más salado las cosas. Y si os gustan menos. Parecía que tenía poca sal, pero con el guacamole que está saladito está bien. Si no habría quedado demasiado salado ya. Así que chicos, ustedes se van fijando cómo les gusta. Eso ya depende de cada uno. Yo soy partidario de más guacamole que pan siempre. Bueno chicos, ya está aquí la receta de hoy. Una receta súper sencilla. Son en total, no sé, tardadas 20 minutos en hacértelos. Y es una forma muy buena de consumir tus proteínas. Tus legumbres, vamos. Porque las legumbres son súper, súper importantes. Nosotros hemos entrado ya en la idea de que hay que comer legumbres todos los días. Y yo como legumbres a medio día o a la noche. Yo como una sola vez. A mediodía o a la noche, pero... O incluso a veces desayuno legumbres. Sí, él es pro desayunar legumbres. Me estoy volviendo todo adicto a las legumbres. Además es que me pide el cuerpo comer legumbres. Porque últimamente estamos haciendo una dieta así un poco más suave. Y estamos saliendo por las noches a hacer ejercicio. Entonces el cuerpo te lo pide. Y me pide que coma legumbres, tío. Chicos, esperamos que os haya gustado. Chicos, si les gustó esta receta. Hábanla porque está buenísima. Re barata, re fácil. Es un snack súper bueno. Si quieren usarlo de entrantes cuando vienen sus amigos, su familia a comer, ¿no? Snack saludable, vamos. Súper saludable y súper económico, gracias. Y si les gustó, no se olviden dejanos su like, me gusta, moneta arriba, como lo digan en su país. Suscribirse al canal para más videos gratis. Seguirnos en Patreon si quieren aún más contenido. Y nos pueden encontrar en Instagram como Cocina Bakinga, igual que el canal. Todos juntos, sin espacio, Cocina Bakinga. Os mandamos un beso enorme, chicos. Y nos vemos en un próximo video.